¿Cómo están? Veo que tenemos en este momento 27 participantes. Vamos entonces a dar inicio. Primero que todo agradecer por la invitación. Me pidieron que les ayude con una pequeña charla sobre obesidad infantil. Y bueno, me presentan para quienes no me conocen. Mi nombre es Verónica Zapata. Yo soy médico, graduado en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. También soy pediatra. Hice mi posgrado de pediatría en el hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde. Y tengo diplomados en simulación oportuna y diplomados en nutrición clínica pediátrica. Además, me desempeño como docente en la Universidad Católica en la carrera de medicina. Soy directora de SEMEDIP, Cursos de Educación Médica Profesional. Y soy médico asociado en Centro Médico de Especialidad SEMELAB, donde manejo el área de pediatría. Para mí es un gusto poder estar con ustedes esta noche compartiendo un tema realmente muy interesante. Hoy en día, muy importante, que inclusive ha llegado a ser muy polémico. Y un problema de salud mundial que estamos viviendo actualmente. Los objetivos de esta charla están en conocer la epidemiología de la obesidad infantil. Eso es muy importante. Identificar los puntos claves de abordaje nutricional del paciente con diagnóstico de obesidad. Reconocer oportunamente a un niño dentro de su desarrollo de obesidad infantil. Y orientar a los padres y a los niños sobre esta patología. Entonces, como ustedes pueden observar esta imagen, que me pareció muy didáctica, y esta imagen refleja la historia del hombre, en el cual ha evolucionado en los mecanismos para obtener su alimentación y para proteger su especie y evitar así la extinción. Sin embargo, estos mecanismos que antes tal vez la obtención del alimento involucraba una serie de destrezas de parte del hombre para obtenerlo, ¿sí? Desde el simple hecho, pues, o el complejo hecho de tener que cazar o de esperar tal vez uno o dos días para encontrar algún tipo de animal para el consumo. Pues hoy en día sabemos nosotros que el consumo de los alimentos se encuentra pues al pie de nuestro celular, ¿verdad? Tranquilamente, por medio de una aplicación, en cuestión de segundos obtenemos todo lo que queremos y eso hace que el fácil acceso que tengamos a la alimentación, en muchos casos termine en el desarrollo de la obesidad. Y bien, en esta diapositiva podemos observar la obesidad en niños, que lo definen como un problema de salud pública y así es, ¿sí? Ustedes pueden ver sombreado en negro el valor del sobrepeso. No sé si al momento que yo muevo mi cursor ustedes lo puedan visualizar y en plomo gris podemos ver en cambio el nivel de obesidad. Y si ustedes se fijan, América, ¿sí? Es el lugar, ¿sí? Donde más concentración existe de niños con sobrepeso y obesidad, ¿sí? Y me refiero a todo, ¿sí? O sea, no me refiero solamente a Norteamérica, sino a Norte y a Suramérica. Si se dan cuenta, pues tal vez no es un problema que se viva con tanta tendencia en Europa, pero sí es un problema que lo tenemos nosotros aquí en nuestro continente, ¿ya? Entonces dentro de las tendencias de prevalencia me llamó muchísimo la atención este gráfico que lamentablemente, si bien es cierto, no es un gráfico actualizado porque pocos estudios hay sobre obesidad en los últimos tres años. Sin embargo, en este gráfico que empieza en 1988 hasta el 2010, ustedes pueden ver que en todos los países del mundo, independientemente del continente donde estén, la obesidad infantil ha ido creciendo, ¿sí? No ha habido un estancamiento de obesidad, ¿sí? Más bien la tendencia es al incremento del peso, ¿sí? Entonces esto es algo que debemos de tomarlo como una realidad y como una alerta. Una alerta porque sabemos, ustedes como médicos, conocen todos los riesgos que conlleva el hecho de tener un niño obeso, ¿sí? Recordemos que un niño obeso es un niño que a la larga, ¿sí? Va a ser un paciente que va a tener un sinnúmero de complicaciones, no solamente cardiovasculares, no solamente metabólicas, sino también complicaciones en la parte psicológica, social, ¿ya? Entonces por esa razón es muy importante, ¿sí? Que tomemos en cuenta que esto de aquí se está convirtiendo en una alarma, ¿sí? En una alarma para estos pequeños pacientes que en algún momento van a llegar a ser adultos y que tal vez ahí, a esa edad, tal vez si nosotros vemos un bebé de seis meses y un año y ustedes lo ven todo gordito, usted va a decir, qué lindo que se ve ese niño y es muy probable que a la abuelita le encante cómo luzca ese bebé. Sin embargo, ese bebé que se ve muy bonito al lado de un niño que tal vez tiene un peso adecuado, que tal vez no se ve tan bonito porque pues no se ven esos rollitos tan hermosos, pues realmente ese niño sea un niño patológico, ¿sí? Entonces, a veces tenemos la mala tendencia y sobre todo ocurre por la familia que dice, bueno, si se ve gordito el bebé, se ve bonito y si no se ve gordito, pues probablemente esté enfermo, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y hay que ser muy explícito al momento que ustedes valoren a los pacientes y recalcarles, así tengan enfrente a la abuelita que tal vez es la persona que más va a estar ahí con lo del asunto del peso, pues ustedes tienen que recalcar que ese niño que luce delgado es un niño que muy probablemente esté bien en el peso, ¿sí? Y sea el niño que esté sano y acorde a los requerimientos nutricionales. Entonces, no es un niño problema, no es un niño que requiera vitaminas, al contrario, es un niño que está cumpliendo con lo que debería tener en cuanto a su curva de crecimiento y desarrollo, ¿ya? A diferencia, pues, del paciente con sobrepeso y obesidad, que por ser pediátrico, la gente lo ve hermoso, ¿sí? Y realmente sabemos que ese paciente que se ve hermoso, pues es un paciente que va a tener muchas otras complicaciones después, ¿ya? Entonces, este artículo me pareció muy importante y nos refleja cómo el sobrepeso está afectando, ¿sí? A casi la mitad de la población de todos los países de América Latina y del Caribe. Y aquí les traigo la acotación de que observen estas estadísticas donde mencionan como uno de los países con mayor obesidad infantil, México, ¿sí? Es lamentable que en nuestro país, Ecuador, pues como les digo, no existen estudios actualizados en México casi siempre anualmente. No sé si este año lo hicieron, creo que por cuestiones de pandemia no, pero nuestro biotipo morfológico es muy similar a los mexicanos, es muy similar. Si usted pone una persona mexicana al lado de un ecuatoriano, probablemente no sepa distinguirlos a distancia, cuál es mexicano y cuál es ecuatoriano, porque su biotipo morfológico es muy similar. Es diferente, por ejemplo, a yo comparar un ecuatoriano con un argentino, o compararlo con un, tal vez hasta con un chileno, cambia un poquito el biotipo morfológico, pero si comparamos a un ecuatoriano con un mexicano, casi llevamos el mismo biotipo. Y México es uno de los países que mayor afectación ha tenido a nivel mundial en cuanto a obesidad infantil, inclusive en el año 2015 llegó a ser el segundo país en obesidad infantil, ¿sí? Probablemente si nosotros como en Ecuador tuviéramos unas estadísticas reales, probablemente no nos quedáramos atrás y alcanzáramos la mención sobre el biotipo que es muy similar al de los mexicanos. Bien, esa es la parte, digamos, la parte estadística que tenemos de Ecuador, ¿sí? Aquí hay tres tipos de instituciones que son la DAMS, ¿sí? Tenemos en D-Main y en Sanud, ¿sí? Que fueron los tres que realizaron estudios, ¿sí? En relación a la obesidad infantil en diferentes tiempos, ¿ya? Entonces, en esta tabla yo les traigo la parte comparativa, ¿sí? Donde independientemente del tipo de estudio que se haya realizado, ¿sí? Podemos observar, ¿ya? Que en Ecuador, pues, ha existido y existen niveles de sobrepeso y obesidad que son estos que ustedes ven aquí, ¿sí? Este, si ustedes se fijan, ¿sí? Aquí está en cada año, por ejemplo, inicialmente en 1986, ¿ya? En el color moradito, ¿sí? Miren cómo estaban los niveles de retardo de la talla. Sin embargo, la tendencia es que con el pasar del tiempo, hablemos del 2012, este retardo de la talla ya casi, no digo que no exista, pero se ha disminuido bastante. Por ejemplo, la desnutrición o emaciación que, pues, podemos observar que más bien ha declinado un poco, ¿sí? Y lo mismo el bajo peso ha declinado. Sin embargo, el sobrepeso y la obesidad con el pasar de los años, con los datos que tenemos hasta el 2012, podemos ver que más bien en vez de disminuir como lo ha pasado con el retardo de la talla o con el bajo peso, más bien ha aumentado, ¿ya? Entonces, veamos aquí, en este gráfico, lo que se hizo fue estudiar a niños entre 5 y 11 años de edad y se observó la prevalencia de retardo en talla, sobrepeso u obesidad, por edad, sexo y etnia, ¿sí? O sea, se estudió todos estos parámetros en cuanto a lo que era retardo de talla, sobrepeso y obesidad. Y, bueno, tocando nuestro tema interés, que es sobrepeso u obesidad, que es el color verde, que ustedes ven, ¿sí? Dese en cuenta que, según los estudios, podemos observar que en el género masculino encontramos mayor índice de sobrepeso u obesidad, ¿sí? En cuanto a la raza, encontramos más en la afroamericana, en los mestizos, ¿sí? Y a nivel nacional, y los montuvios no se quedan atrás. Eso es lo que reporta en la parte estadística. Y, si ustedes se fijan, el retardo en la talla queda abajo porque le gana el sobrepeso y la obesidad. Miren, en este de aquí, en cambio, en niños entre 5 y 11 años, esto es a nivel del Ecuador, y podemos observar que sobrepeso y obesidad, si ustedes se fijan, que es el que está prácticamente de colores rojos, conchuevino, ocupa casi su totalidad y es más prevalente a nivel de costa y a nivel de sierra, ¿sí? Si ustedes se fijan, es menos a nivel del oriente, donde probablemente sea mucho más difícil tener un acceso más rápido a la alimentación, ¿sí? A esto me refiero a tecnología, ¿ok? Entonces, podríamos decir que inclusive esto de aquí, pues, tiene mucho que ver y habría mucho que estudiarlo, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué existe sobrepeso y qué hago si me llega un paciente con sobrepeso? Existen múltiples causas de sobrepeso, pero está estipulado que la principal causa de sobrepeso es el aumento de la ingesta y la disminución de la actividad física, sin embargo, cuando ustedes tienen un paciente pediátrico frente a ustedes, ustedes de entrada no deben empezar con la parte dietética, ¿sí? Es importante que primero que todo realicen una correcta historia clínica para que de esa manera ustedes se den cuenta en cuáles son los puntos débiles que tenemos. Dentro de la historia clínica, muy importante ver los antecedentes perinatales del niño, ¿sí? Muy importante partir desde el peso del nacimiento del niño, recordemos que tenemos niños que nacen macrosómicos, entonces son niños que ya de por sí, desde antes de nacer ya venían con un aumento de su peso por obvias razones, ¿verdad? Pero tenemos que investigar eso, la parte de perinatología, ¿ya? Adicional a esta investigación que tenemos que hacer, tenemos que preguntar también los antecedentes paternos, ver si es que el paciente también va a tener riesgo de enfermedades transmisibles de forma hereditaria, como por ejemplo diabetes, hipertensión, recordemos que si de por sí el hecho de que yo tenga un padre o madre diabético hipertenso, pues tengo que tener mucho más cuidado con ese niño y evitar con este paciente que, con este paciente llegar a la obesidad o al sobrepeso, entonces es muy importante eso. En la parte de la historia clínica, ver peso, talla, al momento de nacer, ¿qué patologías traía este paciente o qué patologías traía la mamá durante el embarazo? ¿Qué ocurrió al momento de nacer con este niño? ¿Este niño recibió o no recibió leche materna? Recordemos que la leche materna es un factor protector para el desarrollo de obesidad, ¿sí? Entonces todas estas preguntas, de igual manera antecedentes, importante que adicionales ustedes pregunten qué tipo de leche tomó, si es que no fue leche materna, pues cuál fue la leche de fórmula que tomó y cómo tomaba la leche de fórmula. Esta pregunta usted me va a decir, ay, pero ¿cómo tomaba la leche de fórmula? Pues le echaba agua y la fórmula, pues ni crean. Por lo menos en mi experiencia me pasó una vez que la mamá me dice, lo que pasa es que al bebé no le gusta el sabor de la fórmula. Eso de ahí, mire, el no me gusta en un niño menor de dos años no existe, ¿sí? Menor de un año el niño no tiene capacidad sensorial para decidir si le gusta o no le gusta un sabor. Él lo que está haciendo por debajo del año es aprender, aprender a conocer nuevos sabores, ¿sí? Y lo que hace al momento de rechazar un alimento es porque simplemente en ese momento no se estaba adaptando y tienes que volverle a ofrecer el alimento. Recordemos que por debajo del año, inclusive de dos años de edad, yo puedo ofrecer el mismo alimento diez veces seguidas para poder crear un agrado hacia el alimento, ¿sí? No solamente es cuestión de sabor. Por debajo de los dos años él está experimentando. Entonces, también hablamos de textura, ¿sí? También hablamos de consistencia. Entonces, son muchos los factores que implican. Por ejemplo, yo puede ser que a un niño le dé un brócoli y él sí se coma el brócoli entero porque le agrade su forma, porque le ve forma de un arbolito y él diga, parece un árbol y le agrade ver cómo se desmenuza en su boca. Pero puede ser que yo le haga una crema de brócoli y el hecho de que le haya degradado el brócoli y pues él tal vez no note nada importante, pues me la rechaza. Eso no significa que no le agrado el alimento o que no le gusta. Entonces, volviendo a la historia, por ejemplo, esta mamá me decía, le digo, ¿cómo que no le agrada? Me dice, sí, no le agrada. Yo le empecé a dar la leche que me recomendaron y sucedió que como que la agotaba. Entonces, yo la probé y eso era una lechera amarga. Entonces, yo le digo, ay, ay, ¿qué hizo? Entonces, me dice, pues nada, le puse azúcar y mi bebé de ahí en adelante todas las veces ha tomado su leche con azúcar. Yo le pongo una cucharadita chiquitita, me dice, pero una cucharadita de azúcar. Le pongo cada vez que le doy el biberón. Entonces, eso es aterrador lo que la mamá acaba de comentar porque todos sabemos que todo niño por debajo del año no tiene por qué consumir azúcar. Está prohibido el consumo de azúcar. Inclusive, hoy en día las guías te dicen, entre un año y dos años tiene que ser mínimo el consumo de azúcar y a partir del año puede empezar a consumir sal, ¿sí? Pero antes del año tampoco se aconseja que coma sal ni azúcar porque recordemos que la parte de su metabolismo no está preparado para esta carga osmolar. Entonces, ¿qué sucede? Pues la mamá, al momento en que empieza a introducir el azúcar en cada toma, imagínense la cantidad de carbohidratos que esa criatura le va a estar dando, para eso agreguen que probablemente esta mamá le esté dando coladas a ese niño. Entonces, ahí tenemos un sinnúmero de carbohidratos que esa pobre criatura tiene que procesar y que tal vez en ese momento el niño se vea bonito, se vea gordito, tal vez ni siquiera va a beso, pero sabemos que el niño en algún momento va a despuntar con alguna alteración producto de la mala alimentación que le estaban dando, ¿ya? Entonces, por eso es importante que pregunten ¿qué tomaba? ¿qué leche tomaba? ¿qué fórmula? ¿cómo le administraba la fórmula? Yéndonos al otro extremo, hay mamás que diluyen mucho las fórmulas, inclusive por cuestiones económicas, ¿ya? Ahora, sí, al momento al iniciar la alimentación complementaria, ¿qué le dio? Hay mamás que los niños llegan al año y todavía no le dan huevo porque tienen miedo a las alergias o a las intolerancias, entonces, todos esos detalles pues hay que verificarlos porque ustedes ya saben que hoy en día el inicio de la alimentación complementaria es muy completo, ¿sí? Es una aberración total pensar que tengo que iniciar la alimentación complementaria dándole juguito de granadilla, eso ya no existe, ¿sí? Actualmente la alimentación complementaria se inicia basada en cereales, se inicia basada en lo que es proteínas, es decir, pescado, pollo, carnes, ¿sí? Y también los vegetales, entonces haciéndolo de forma pausada y variada pues tenemos que darle de comer al niño. Entonces, ¿qué sucede? Que muy aparte de investigar toda esta parte nutricional, ustedes también tienen que ver, solicitar estudios para descartar que lo que este paciente no tenga enfrente sea algo patológico y ese algo patológico pues va a requerir un tratamiento aparte de la parte dietética, ¿sí? Va a requerir un tratamiento porque si por más que le pongamos así sea en el mejor de los regímenes estrictos a este paciente, pues no va a salir. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Endocrinopatías, descartar hipotiroidismo, el síndrome de Cushing, que casi siempre pues hay un asociado, ¿no? Hay un antecedente de algún tipo de corticoide o la enfermedad de Cushing, es descartar déficit de hormona de crecimiento, retardo de crecimiento o en casos pues más graves tal vez hasta un insulinoma. Podríamos ver o estudiar que no existan desórdenes estructurales a nivel del hipotálamo o a nivel, alteraciones a nivel de la vía de la señalización de la leptina. Sí, siguiendo con la estadística, aquí les traigo la estadística de adolescentes entre 12 y 19 años, ¿sí? Donde podemos observar también los niveles de sobrepeso y los niveles de obesidad que muchas veces, si ustedes se dan cuenta, casi ya se van equilibrando, ¿sí? Es menor el número de pacientes con sobrepeso y obesidad tal vez a esta edad. Inclusive a esta edad empezamos a ver ya la otra cara del asunto que también es muy común como los problemas de anorexia y bulimia. Y miren, este gráfico me pareció súper interesante porque en este gráfico muestra el consumo diario de energía, proteínas, carbohidratos y grasa que consumimos a nivel nacional y si ustedes se fijan en naranja, casi en todo, en todo, ya sea en carbohidratos, grasas, en proteínas, lo que sea, casi en todo está el arroz, ¿sí? Está el arroz como componente principal en nuestra alimentación ecuatoriana y eso es un gravísimo problema al que nos enfrentamos los ecuatorianos debido a que normalmente, si es que no consumimos arroz todos los días, pues no es un plato o no es el segundo adecuado, ¿ya? Eso también es un terrible error. Lo esperable es que usted trate de equilibrar esa mesa, ¿sí? O sea, que usted trate de equilibrar su alimentación. Inclusive una de las primeras pautas que yo recomiendo en los pacientes pediátricos para cuando tienen estos problemas sobrepeso y obesidad es que tratemos de disminuir la frecuencia del arroz porque el arroz se comporta como un carbohidrato que te da altas cantidades de calorías. Entonces, el consumirlo todos los días, pues, va a crearnos un problema inmenso en nuestra parte dietética. Y acá tenemos la prevalencia en el consumo de los alimentos procesados en los últimos 7 días en la población de 10 a 19 años por grupos de edad. Y, por ejemplo, podemos ver en morado los niños que están comprendidos entre los 10 y 14 años, en celeste entre 15 y 19 años, ¿no? Y como ustedes pueden observar, pues, el consumo de carbohidratos de tipo snacks es más alto para lo que es gaseosas, ¿sí? O sea, hoy en día todavía el consumo de Coca-Cola, a pesar de toda la campaña que hubo más o menos hace unos 3 a 4 años, donde inclusive ya surgió los otros tipos de Coca-Cola con cero azúcar, etcétera, pues, aún así se sigue habiendo un alto consumo de Coca-Cola y, pues, si ustedes se dan cuenta, seguido por el consumo de snacks y, finalmente, la comida rápida que también está al alcance de nuestras manos. Y este, en cambio, aquí vemos el consumo promedio de frutas y verduras por sexo y edad a escala nacional. Si ustedes se fijan, entre 1 y 3 años es muy bajo el consumo de frutas y verduras, ¿sí? Y entre los alimentos que más contribuyen al consumo diario de fibra a escala nacional, pues, están, por ejemplo, papas, leguminosas, plátanos, pan y, luego esto, las frutas naranjas. Entonces, ¿qué es lo que se está creando hoy en día? Un ambiente obesogénico, es decir, un aumento en ingesta, una disminución del gasto energético por el simple hecho de que no hacemos actividad. Y al decir no hacemos actividad, no necesariamente me refiero al hecho de que no hagamos ejercicio, porque tal vez a ustedes como adultos me digan, yo no hago ejercicio, ¿sí? Y me metan un poco de excusas que pueden ser válidas, ¿sí? Pero a veces no es a eso a lo que nos referimos con disminución de la actividad, sino que al hecho de que, por ejemplo, por darles un ejemplo, y esto lo voy a tratar de transpolar a la vida de adultos, es que si ustedes se dan cuenta, tranquilamente, viendo Instagram, podríamos más o menos demorarnos como promedio, pues, unos 40 minutos, ¿sí? Entre 30 y 40 minutos hasta una hora, sin darnos cuenta que ha recorrido todo ese tiempo y solamente estábamos sentados o acostados viendo Instagram, ¿sí? Eso es el gasto energético disminuido que tenemos. O ustedes me digan, yo prefiero comer viendo televisión, ¿sí? Lo cual es un mal hábito, ¿ya? El que siempre para comer tenga la necesidad de tener el celular al lado y ver un video, o tener que prender su computadora, o ver televisión, pues, se convierte realmente en un problema, ¿sí? Si ustedes ven películas antiguas, ¿ya? Ustedes podrán observar que antes las familias se reunían, por lo menos en la noche o en el almuerzo, a comer. Y si ustedes las ven comiendo, pues, ustedes no ven que existía ninguna televisión mientras ellos comían. ¿Qué efecto producía el hecho de que no había televisión mientras las familias comían? Empezaban los hijos a contar la vivencia del día a los padres y los padres escuchaban a sus hijos y sus hijos escuchaban a los padres. Esto lo que hacía era fomentar el núcleo familiar, ¿sí? El hecho de que los padres puedan conversar hacía que mejore esa conexión intrafamiliar y de esta manera los alimentos se consumían con un mejor agrado, eran mejores procesados niños y nuestros hijos. Y nuestros hijos veían comer a sus padres. El hecho de que un niño pueda ver comer a sus padres es muy importante, ¿sí? Porque el niño repite lo que hacen sus papás, ¿ya? Y existen muchos problemas en alimentación porque el niño simple y llanamente no ve comer a los papás. ¿Por qué? Porque no vive con los papás o porque vivimos dentro de hogares disfuncionales o porque los pacientes pues simplemente están viendo televisión mientras comen porque no están acostumbrados a compartir una mesa familiar. Entonces al momento en que no compartimos la mesa familiar no conocemos qué alimentos son sanos, no estamos viendo con a nuestros padres comer y por lo tanto tenemos un concepto diferente de la alimentación, ¿sí? Entonces de ahí la importancia de que se enseñe a los niños a compartir la mesa familiar. La importancia de que ustedes recomienden a sus padres como una, a los padres que ustedes tengan como una de las primeras medidas básicas dentro de este, el manejo de la obesidad desde el simple hecho de decirle no debe existir un televisor junto a la mesa familiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa mesa familiar es el momento para que la familia comparta sus experiencias y escuchen a ese niño que necesita ser escuchado. Recordemos que mucho tiene que ver la parte psicológica con el desarrollo de la obesidad. Si no fue antes lo va a terminar siendo después. Es decir, un niño con algún tipo de problema psicológico, por muy mínimo que se parezca, puede hacer que este paciente empiece a aumentar su ingesta de alimentos, ¿sí? Y eso conlleva la obesidad. Por el contrario, un niño mal alimentado que desarrolla obesidad, ¿sí? A la larga va a terminar teniendo algún tipo de trastorno psicológico, ¿por qué? Porque existe hoy en día lo que conocemos como bulimia escolar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede en cuanto al estado nutricional? El estado nutricional del paciente nos va a reflejar cómo es la estructura familiar de ese niño y eso hay que investigarlo. Cuando ustedes tienen un paciente que consulta por lo que sea, sobre todo por un paciente con obesidad, yo en la consulta siempre investigo un poco la estructura. Tal vez no lo hago al inicio, tal vez no lo hago a la primera consulta porque puede resultar un poco chocante para la mamá decir, esta doctora me está preguntando hasta qué me dedico, hasta si cómo o no cómo en la casa. Entonces, sin embargo, es algo es algo que ustedes deben de preguntarlo perdón, un ratito me extraje con el chat que vi un mensaje que apareció sin embargo, ustedes pues deben de preguntarlo ¿sí? En algún momento, ya sea que hagan la historia clínica, para conocer de esta manera si este niño vive o no con sus padres está al cuidado de quién, eso es muy importante también quién es el que está al cuidado del paciente. Recordemos que el hecho de que el niño no esté al cuidado de los padres, sino de una tercera persona que no sea familia, podemos toparnos dos caras en ese asunto ¿sí? Puede ser que esta persona pues simplemente no le da la gana de alimentarlo porque el niño de por sí tiene a ser un poco distraído al momento de alimentarse hay niños que son muy difíciles de alimentar y pues ¿qué? Pues si no es el hijo de ella pues ¿para qué se va a matar alimentando al niño? Entonces, puede ser que veamos esa cara como puede ser que veamos la otra cara donde digamos, bueno, a este niño le gusta comer y ¿sabes qué? Para que no me moleste, toma las galletas y comerlas, ¿sí? Entonces, hay que investigar eso, la estructura familiar, el patrón de herencia, ¿sí? Y aquí viene un tema muy importante No sé si en algún momento han escuchado hablar sobre la probiota ¿sí? Sobre el genoma humano, ¿sí? Pero el genoma humano se hereda ¿ya? Parte del genoma humano se hereda Es más, desde el momento en que de nacer ¿sí? Nosotros agarramos esta microbiota de nuestra madre, ¿sí? No sé si han escuchado que inclusive lo que se recomienda es que sea parto vaginal justamente para que al momento del niño pasar por el carnal vaginal agarre la microbiota de la mamá y que en muchos casos, inclusive en Europa, un estudio donde al bebé este, parte de la secreción vaginal de la mamá al momento de nacer, se la pasaban para que de esta manera el niño tenga microbiota desde el momento que nace. El hecho de que el niño succione el pecho materno, hace que agarre la microbiota materna. Entonces esta microbiota se hereda ¿sí? Esta genética se hereda. Entonces si de por sí yo tengo una mamá que durante el embarazo, póngale que no sea ni siquiera obesa sino que sea una mamá de un peso promedio pero que durante el embarazo tuvo una mala alimentación porque este simple y llanamente pues, qué sé yo, se llenó de antojos y digamos que dentro de esos antojos la señora solamente quería comer pizza pues eso lo va a heredar el niño. Entonces va a llegar un punto donde el niño va a tener preferencia a las harinas. Si por ejemplo la mamá durante el embarazo consume frutas, esa gen del consumo, el niño desde el vientre de la madre él se empieza a familiarizar con este tipo de alimentos que la mamá está consumiendo y van a ser de la grava hacia el niño. Por eso es importante que entendamos que lo que ocurre en los mil primeros días de vida del niño. ¿Qué son los mil primeros días de vida del niño? Son los dos primeros años de vida, incluido la etapa gestacional. Todo lo que hagamos con estos mil primeros días de vida del niño va a depender muchísimo del futuro de ese paciente. El nivel socioeconómico obviamente influye qué tanta facilidad tengo para obtener el alimento. Eso influye muchísimo. La escolaridad, el lugar donde vive el paciente pues como ustedes pueden ver no es que quiera denigrar ni nada a las personas que están en el oriente pero muy probablemente tal vez el lugar sea un poco más complicado acceder por ejemplo a ah, quiero acceder a una cadena de línea de comida rápida y sea un poco más complicado. Entonces en eso influye, ¿verdad? La disponibilidad del acceso a los alimentos y la disponibilidad de los servicios. Entonces los determinantes de los problemas nutricionales pues están implicados desde el hecho de la falta de la lactancia materna, ¿sí? El hecho de que mi paciente de por sí haya nacido con algún tipo de inmunodeficiencia también lo que ocurre en sus primeros datos de la alimentación complementaria cómo la realice la mamá, ¿sí? Que haya una falta de estimulación en el hogar, ¿ya? Luego de esto vemos la parte de la actividad física que el niño realice el tipo de padres que tengan, ¿sí? La mamá en su proceso de gestación todo esto influye dentro de los problemas nutricionales. Entonces la población pediátrica vulnerable se define aquella población que está primero dentro del primer año de vida y luego la población de la pubertad. Estos son los dos periodos de crecimiento donde existe mucho crecimiento. El periodo de lactante mayor y de la escolaridad, ¿sí? Y luego de eso tenemos los hábitos saludables que debemos implementar, ¿sí? Entonces les traje a contación aquí una pregunta que si ustedes desean me la pueden contestar. Si alguien desea puede alzar la mano y contestarla o si desean la pueden escribir en el chat la respuesta y dice el mejor indicador de obesidad infantil es la valoración D y ahí tienen cuatro opciones. Peso, talla, peso para la edad, IMC, índice de cintura abdominal. ¿Cuál sería el mejor indicador de obesidad infantil? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo lo harían? ¿Qué estudiarían en ese niño para ver la obesidad infantil? Ya están chateando todos. Todos me ponen A, peso para la talla. Otros ponen C, IMC, A, 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 C, 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 C. Y la gran mayoría pone C. Exacto. Respuesta correcta. El índice de masa corporal. Sí, realmente este es el mejor indicador para la obesidad infantil. El índice de masa corporal. Y les traigo a ustedes una tablita que quisiera que por favor la revisemos juntos para que quede claro cómo llegar al diagnóstico de obesidad infantil. ¿Sí? Esta tabla es una tabla de la UMS donde tenemos el rango normal que es esta curva sombreada que está comprendida entre la desviación estándar más 2 menos 2. Si el paciente cae en el rango más 2 menos 2 es decir, en todo esto significa que está dentro de un rango de IMC normal. Por darles un ejemplo tendríamos que tener un ojo un poco más cercano pero fíjense aquí 4 años seguimos, seguimos, seguimos y me dice la mamá mi bebé pesa 15 kilos 15 kilos mi bebé está aquí en este punto. Es decir, mi niño está entre menos 2 y más 2 si está dentro de menos 2 y más 2 eso se considera un rango de IMC normal. ¿Pero qué sucede? Sucede que existe hoy en día algo nuevo que se llama riesgo de sobrepeso ni siquiera obesidad riesgo de sobrepeso ¿Sí? ¿Y por qué crearon o por qué agregaron? Porque esto es nuevo esto no es que desde el momento que se me estable salió el riesgo de sobrepeso no esto prácticamente viene desde el 2015 que agregan esto del riesgo de sobrepeso ¿Sí? ¿Por qué lo agregan? Porque se dieron cuenta que tratar niños obesos que tratar niños con sobrepeso es un problema literal doctores es un problema o sea póngase en los pies de ese niño si usted como adulto siendo una persona capaz de decidir qué es lo que quiere con todo el raciocinio se le hace muy complicado bajar de peso hacer una dieta o peor aún hacer ejercicio ahora peor a un niño o sea realmente es un problema y por eso es nuestro deber diagnosticarlos desde el momento en que los tenemos en riesgo de sobrepeso o en sobrepeso entonces ¿dónde está el riesgo de sobrepeso? si yo les dije a ustedes que más 2 a menos 2 es lo normal entonces usted imaginariamente va a decir aquí existe un más 1 de 0 a 2 aquí más o menos existe un más 1 significa que todo lo que esté por encima de este rango de más 1 significará riesgo de sobrepeso si a usted le dice que este niño dentro de su curva de desviación estándar se encuentra por encima de más 1 usted automáticamente sabe que este paciente tiene riesgo de sobrepeso siendo el niño que está entre la curva de más 2 a más 3 es decir todo esto será el niño definido como sobrepeso y aquel por encima de más 3 será el niño definido como obesidad entonces para que quede claro vamos a hacer un ejercicio en este ejercicio vamos a ver según esta tabla yo tengo un paciente que tiene 3 años de edad y pesa 17 kilos me pueden responder si este niño está dentro del rango normal sobrepeso u obesidad cuál sería la respuesta correcta normal sobrepeso u obesidad repito un niño de 3 años de edad que tiene en este momento 15 kilos exacto normal ¿verdad? 3 años y subimos 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 15 kilos significa que está dentro del área sombreada significa menos 2 más 2 esto sería normal vamos a ver otro ejemplo tengo un niño de 3 años que pesa 18 kilos normal riesgo de sobrepeso sobrepeso u obesidad ¿qué sería? riesgo de sobrepeso exactamente 3 años de edad está aquí todavía no tiene sobrepeso porque está aquí y está dentro de más 1 y un último ejercicio tenemos un niño de 4 años y este niño pesa 21 kilos ¿qué opinan? obesidad exactamente obesidad ¿por qué? porque está por encima de más 3 está en este lado de la curva excelente con estos datos que les acabo de proporcionar usted tranquilamente puede diagnosticar con toda certeza si su paciente está normal riesgo de sobrepeso sobrepeso y obesidad estas talas ustedes las pueden obtener desde el interneo si desean yo luego se las paso para que ustedes tengan acceso fácil a estas tablas y bueno acá tenemos diagnósticos extremos como demasiado y severamente demasiado entonces viendo esto vamos a ver qué opinan ustedes esta es una pregunta que tomaron en algún momento en el examen de habilitación profesional y dice niño de 4 años de edad 4 años 4 meses en el centro de salud donde usted labura como médico rural y este bebé tiene un MSD 17-2 que en la curva de crecimiento de los MS corresponde a una puntuación Z más 1 más 2 cuál es el diagnóstico más probable qué opinan no necesitamos ver la tabla para contestar esta pregunta porque nos está dando la puntuación Z y con esto usted tranquilamente puede contestar a ver esperemos qué dicen los demás excelente todos han contestado muy bien todos pusieron riesgo un poco de sobrepeso porque está entre más 1 más 2 muy bien doctor creo que quedó muy claro es importante estas son las tablas de Fernández que podríamos utilizarlas no únicamente a nivel perdón un ratito nacional a nivel de hablando de México si no ya ahí sí entonces tenemos tenemos aquí tenemos esta tabla de aquí déjenme ver un ratito tenemos esta tabla que dice este vamos a ver mitos y verdades ¿sí? mitos y presunciones acerca sobre la obesidad este es un reporte que sacó New England bueno este es un poco antiguo 2013 pero me pareció súper interesante agregarlo y si ustedes se fijan dice mito 4 evaluar la etapa de cambio o dieta de preinicio de reducción de peso que es la verdad el manejo inicial no requiere dieta de preparación eso es verdad ¿sí? mito 5 dice las clases de educación física juegan un papel importante en la reducción o prevención de la obesidad infantil ¿qué es lo que sabemos? dice que nunca hay que mantener solo actividad física de la escuela claro o sea no nos podemos basar en que solo haga el niño actividad física en la escuela tiene que haber una actividad física adicional mito 6 la lactancia materna tiene un efecto protector contra este el desarrollo de obesidad la respuesta es que este sí existe un riesgo un factor protector sin embargo no es una excusa que el niño que no sea alimentado con leche materna sea un niño que tenga que desarrollar obesidad ¿sí? presunciones aceptadas mantener horarios de los alimentos mire eso para mí es una clave importante una de las pautas que ustedes les tienen que dar a sus pacientes es tenemos que tener un horario de alimentación fijo fijo que existen actividades según cada edad o sea yo no le puedo decir al niño bueno vamos a hacer ejercicio y vamos a gimnasio no eso es para el adulto igualmente yo al niño no le puedo decir bueno vas a hacer ejercicio y entonces vamos a correr cinco cuadras tampoco ¿ya? yo tengo que asignar una actividad según el paciente por ejemplo en niños de etapa este escolar lo recomendado es que sean juegos interactivos o sea ese niño yo si quiero hacer que tenga una actividad yo tengo que ponerlo por ejemplo a jugar fútbol o básquet porque tiene que ser un juego de grupo yo a ese niño no le puedo decir este bueno te vas y te empiezas a correr ahora todo el parque no no puedo hacer eso porque eso lo único que va a hacer es agobiarlo aún más si al contrario tengo un adolescente pues en ese adolescente si le puedo decir ok listo vamos a empezar a correr vamos a empezar a caminar vamos a recorrer el parque porque el adolescente inclusive es solo por el hecho de ir al parque y saber que por ahí va a haber alguna niña alguna jovencita un jovencito pues le va a agradar salir hasta se va a poner sus mejores galas para salir a trotar entonces hay diferentes estrategias según cada caso si yo tengo un paciente preescolar o un paciente que está recién entrando a etapa preescolar por ejemplo a ese paciente le va bien que haga natación porque no es un niño que va a requerir de otros niños en ese momento tengo que recomendar pues lo de los horarios los hábitos correctos las ingestas de verduras y frutas hacer un estilo de vida si es permitido comer entre comidas si siempre y cuando se convierta en un alimento saludable si es más lo recomendable en los pacientes pediátricos es que hagan cinco comidas en el día cinco tres principales y dos intermedias ya y podemos seguir viendo que dentro de la prevención esto 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 que dice sesiones dirigidas a padres y hijos miren es sumamente importante cuando me pidieron que de esta charla me dijeron doctora ¿cómo le recomendamos a los niños que que tengan que mejoremos la parte de su obesidad? esa es una pregunta muy difícil muy difícil porque realmente realmente el trabajo no es o no se inicia con el niño ¿sí? y no quiero ser muy cruel en lo que les voy a decir pero es la realidad la culpa de que mi paciente de que mi hijo esté obeso no la tiene mi hijo ¿sí? la tiene el papá y la mamá y el cuidador ya él es el culpable ¿ya? si yo descarto toda la parte metabólica o endocrinológica la culpa es de los padres ¿ya? ¿por qué? porque son los padres los que tienen que saber alimentar a sus hijos porque como yo les digo a veces me ha sucedido que mi consulta me dice es que doctora le encantan los cachitos y las papitas le encanta entonces yo le digo y ahí me dice es que solo pasa comiendo eso rétela me dice todavía la mamá entonces yo le digo señora yo no puedo retar a su hija porque como eso es porque ella no tiene la culpa a quien tengo que retarles a usted la mamá se quedaba y le digo claro a ver pongámonos a los pies de la niña ¿sí? si tienes una niña de 5 años dígame ¿cómo la niña va a ser para conseguir dinero? ¿cómo la niña de 5 años va a ser para trasladarse a un supermercado? estamos en pandemia ¿cómo la niña va a obtener unas papitas? es imposible es que no lo puede hacer porque la niña no trabaja porque la niña no tiene un sustento económico porque la niña no tiene un automóvil porque la niña no se manda sola para que las papitas o la cola que es el otro dilema familiar para que las papitas lleguen a la nevera o a la mesa de esa niña tuvo que haber oído un adulto que trabajó que las compró y que las trajo ¿sí? si yo como mamá no traigo ese alimento a mi casa pues mi hijo ni va a saber que existe ¿ya? no va a saber que existe ese alimento ¿ya? si yo no lo proporciono pues no hay y punto ¿ya? peor error es cuando me dicen doctora es que esta niña sí que come toma cola mi pregunta es ¿por qué hay cola en casa? no es que todos tomamos cola pero ella no tiene que tomar porque está obesa no la educación inicia por los padres yo quiero un paciente que baje de yo tengo que decirle a ver señora a ver papá y mamá ustedes tienen que bajar de pedes están equivocados ¿sí? y la niña lamentablemente solo es una copia de ustedes ¿ya? entonces si papá y mamá consumen cola ¿cómo le voy yo a decir a mi hijo no tomes cola? o sea es inaudito o sea si yo por ejemplo me estuviese tomando un vaso de 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 para dárselos un ejemplo este ¿cómo yo le voy a decir ¿cómo le voy a negar a mi hijo que ha dado miedo dame un poquito con las que ni siquiera se lo pudiera negar? ¿ya? entonces la prevención empieza por los padres lamentablemente tenemos que primero educar al papá para luego educar al niño ¿sí? con los niños podemos emplear otro tipo de técnicas sobre todo cuando son niños más pequeños ¿ya? con los niños se les enseña el amor hacia las frutas el amor hacia los alimentos ¿sí? se puede crear este actividades educativas donde con los alimentos ellos creen figuras no sé si hoy en día con esto de las clases virtuales se ha desarrollado mucho esto de laboral con los alimentos porque pues ya no está la profesora en la escuela que te podía ayudar entonces ahora mandan que por ejemplo para darles un ejemplo este el otro día mi sobrina me enseñaba ¿sí? que este con el este con arrocito este o con fréjol les hacen hacer dibujitos ahora de navidad entonces eso es una forma de estimularle de crearle la alimentación sana a los niños ¿ya? y es válido se puede ustedes pueden darle char les pueden explicar les pueden enseñarle la importancia de las frutas las variedades de las frutas por ejemplo hace poco hubo una feria del mango no sé si supieron que hubo en este lugar que queda por el sector de las orquídeas que hay muchas plantas no recuerdo el nombre este ¿qué tenían que hacer los padres? ah feria del mango llevo a mi hijo a la feria del mango llevo que vea la fruta que enamore de la fruta que conozca que este es el mango que hay variedades de mango y que coman el mango ¿sí? ya esto es importante en los niños o sea crear estimularlos estimularlos desde pequeños a que no tienen que todo comerlo licuado a que tengo que darle un pedazo de manzana grande y que sabor la manzana ah pero tiene un año sí que tiene ocho meses pues sí le damos la manzana para que la conozca para que sepa y más adelante mi hijo cuando tenga hambre no me pida papas fritas no me pida snacks sino que me pida el pedazo de manzana porque desde que era pequeño yo le estimulé y le enseñé a agradar ese alimento ¿ya? este bueno continuando otro problema que tenemos es el tiempo pantalla y eso también es otro grave problema porque como les mencioné antes tenemos el televisor pero no solo es el televisor sino que lo peor que tenemos enfrente de nuestro es el celular lo peor que a nuestros hijos les podemos proporcionar es un celular ¿sí? entonces ¿qué es lo que sucede? sucede que las mamás hoy día pues están al cuidado de los niños tienen muchas cosas que hacer o tienen que trabajar en la computadora porque todo el trabajo ahora es virtual y el niño está que molesta ¿sabes qué? no molesta coge el celular le pongo la granja de cenón y mírate pepapín ¿sí? y obviamente el niño con eso se queda ahí sentado pues ya no juega ¿sí? hoy por ejemplo escuché una reunión que tuvimos con unos amigos que una mamá decía yo ya no sé qué hacer le he comprado dice es que tiene hasta una resbaladera el niño en el jardín y él se sube se baja la resbaladera y luego coge y se sienta a ver televisión y no le para bola le compro todos los juguetes y no le para bola los juguetes él solo quiere estar viendo televisión ¿ya? ¿qué es lo que pasó allí? pues lamentablemente es un poco tarde porque le acostumbró en algún momento de la etapa a ese niño a estar prendido en la televisión porque le acostumbró a ese niño a estar prendido en el celular ¿sí? si usted yo le pongo el celular a un niño de 3 años un niño de 3 años no tiene ni siquiera que saber cómo funciona este aparato ¿por qué no tiene ni siquiera que saber nada? no debe ni siquiera de saber que en el celular existe YouTube no debería saberlo ¿por qué? porque simplemente generalmente no tiene por qué coger el celular ¿sí? ese sería el éxito ¿ya? o por ejemplo si les doy el celular a mi hijo mi hijo no tiene ni idea que en mi celular yo puedo entrar a YouTube y le puedo poner la granja de cenó ¿ya? es más si usted le da el celular a mi hijo lo que él hace él tiene un año cuatro meses él yo yo he visto niños de un año cuatro meses entrar a YouTube y poner la granja de cenó pero mi hijo lo que hace es coger y decir ¿aló? porque él ve que yo solo digo ¿aló? él no me ve a mí prendida del celular porque yo para utilizar mi celular nunca lo hago delante de él ¿sí? porque si no ¿qué hago? le estoy enseñando que yo estoy con este aparato no es lo adecuado por ejemplo de la charla o estuviera trabajando lo más recomendable es que mi hijo no esté viendo lo que estoy haciendo ¿por qué? porque él se da cuenta de que esto ¿sí? o que está frente a una computadora es normal y pues para él no es normal en este momento ¿ya? entonces esas son las recomendaciones que yo les doy a ustedes que les digan a los padres y yéndonos más a la científica porque ya me queda poco tiempo dentro de la restricción de energía aquí les traigo los valores de calorías por día que deben consumir los preescolares adolescentes y los chicos en la etapa de la pubertad ¿sí? se recomienda en el caso de los niños que en la escuela al menos hagan 15 minutos de actividad constante y en los preescolares tres horas de actividad a lo largo del día es lo que se recomienda dentro de las recomendaciones generales pues no utilizar alimentos como premios o castigos es importante pedirles a los padres que actúen como modelo al entrar a la familia que coman juntos y no comer frente a la televisión ¿verdad? bueno este veamos acá esto es lo que vamos a terminar desarrollando y que tenemos que estudiar que nuestro paciente no desarrolle síndrome metabólico ¿cómo lo diagnosticamos? lo diagnosticamos según las recomendaciones de la ATP3 un aumento del perímetro abdominal con valores de triglicéridos por encima de 110 de HL por de 2 de 40 presión al por encima del percentil 90 para la edad de cada niño o valores de glucosa mayores a 100 sí eso era en los niños en la pubertad y acá están los valores en niños entre 10 y 16 años que son muy similares a diferencia pues de que el perímetro abdominal se incrementó más entonces la prevención es la única solución factible esto está descrito en esta guía que habla sobre la obesidad infantil en niños jóvenes donde pues nos recomiendan que evitemos las comidas fuera de casa es muy importante que trabajemos en lo que es la sustitución de jugo por agua es decir hoy en día si no tomamos jugo está mal si tenemos que tomar agua no deberíamos tomar jugo las frutas se deben comer no se deben consumir en tipo líquido porque solamente como para darles un ejemplo rápido si yo me quiero comer un pedazo de sandía probablemente mi pedazo de sandía sea de este tamaño y con esto me lleno pero para yo hacer un vaso de sandía un vaso de jugo de sandía probablemente necesite de esta siquiera unas cuatro entonces dése cuenta que es más fácil para mí tomármelo pero me estoy consumiendo cuatro esto estamos hablando que ya es mucha a pesar de que la sandía es muy buena pues es mucha azúcar lo que le estoy metiendo a mi cuerpo entonces por eso es importante proporcionar variedad de alimentos evitar las horas de pantalla evitar las bebidas dulces y dentro de la prevención que debemos de tratar de alentar a la formación de programas de salud evitar el consumo de alimentos ya procesados envasados y finalmente dentro de las conclusiones que les he traído está de que el apoyo nutricional del paciente pediátrico con el diagnóstico de obesidad debe ser empático acorde a la edad y con respecto al diagnóstico de sus complicaciones la terapia conductivo conductual es una de las herramientas que mejora la respuesta del paciente y cuando la familia se involucra se presenta una mejor respuesta y es un deber evitar el satanizar el manejo nutricional dietético dietas restringidas y mágicas no deben formar parte del tratamiento nutricional del paciente con su la presidio obesidad aquí voy a hacer una última acotación que creo que ya estoy corta de tiempo pero solamente decirles lo siguiente cuando ustedes empiecen una dieta con un niño con sobrepeso y obesidad vayan logrando pequeñas metas por darles un ejemplo a ver esta semana vamos a consumir arroz sí pero no el día martes ni el jueves sí en vez del arroz el martes y jueves por ejemplo el martes vamos a consumir un pedazo de camote y el jueves un pedazo de papa la siguiente semana ok esta semana vamos a tomar todos los días agua cada vez que comamos y solamente el día miércoles vas a tomar un vaso de jugo ya y así poco a poco lamentablemente con los niños no podemos avanzar muy rápido no podemos hacer dietas tan estrictas como vamos a hacer ayuno y ya como por ejemplo hoy en día hay muchas dietas así de escandalosas que en todo el día solo te comes una manzana el día uno y en el día dos te comes dos manzanas o sea eso no eso no va con los pacientes pediátricos adultos y bueno eso es todo ya ya está no sé si alguien quiera comentar algo más tenga dudas y preguntas disculpe no tenía el micrófono prendido ya pero sí hay unas preguntas no sé si alcanza a responderlas rápidamente sí dice aquí hola doc una pregunta ¿cuál es la experiencia acerca de la esplena? mire azúcar como azúcar siempre será azúcar ¿sí? por ejemplo que ustedes me digan azúcar versus azúcar blanca versus azúcar morena versus panela pero esas tres da igual esas tres da igual ahora este tipo de alimentos como esplenda etcétera son edulcorantes ¿sí? sí se puede utilizar como reemplazo del azúcar pero no por siempre porque también no va a tener un buen efecto entonces lo que se les aconseja es que lo uses lo uses lo uses por un tiempo y luego por ejemplo unos tres meses dejes de utilizarlo si no es necesario ¿ya? hay ciertos alimentos que no necesitan llevar azúcar ¿ya? pero hay otros que pues necesitas de ley entonces por ejemplo si vas a preparar una torta y de ley necesitas ponerla la puedes poner esplena ¿ya? buenas noches y se le da posición otra pregunta ¿qué actividades de reemplazo podríamos implementar en las horas de la comida para evitar reacciones negativas cuando cambiemos el hábito de ver televisión? mire este depende mucho de la edad si ustedes por ejemplo ven como una mamá alimenta a un niño por debajo de los dos años probablemente usted va a ver que la mamá mire una de las mejores técnicas es que realmente dejes que el niño toque el alimento ¿sí? porque el hecho de que toque el alimento de que coja la manzana la toque té por ahí la lance coja el dinero el dinero lo aplaste pues todo eso a él le va a llamar mucho la atención ¿ya? sin embargo en el niño más grande donde tal vez el hecho de manosear los alimentos no sea algo que ya le llame la atención entonces lo que tengo que hacer es poco a poco ir cerrando su tiempo de televisión es decir puedo empezar a darle de comer sin que vea la televisión y ya cuando se ponga muy rebelde con la comida pues se la puedo poner tratar de un día sí otro día no ¿sí? hasta que poco a poco yo ya le vaya quitando ahora ¿qué es lo que se debe hacer? pues lo que les decía estar en la mesa familiar es decir tiene que alguien estar comiendo mientras el niño come y mientras el niño come hay que estar hablando con el niño conversando con el niño de esa manera lo vamos distrayendo y vamos dándole de comer sin necesidad tener la televisión encima este muy buena gracias gracias por los comentarios Jaime Emil Macías perdón Ecni Macías Samantha gracias Samantha y gracias Dennis comparto la opinión la información que nos brindó fue clara concisa y sobre todo muy interesante muchas gracias no gracias a ustedes también hay unas preguntas que nos han mandado por interno sí esas son las que estoy leyendo también hay unas preguntas que nos han mandado los chicos por interno sí en relación al Baby Let We hay una pregunta que está interesante en relación al Baby Let We me gusta mucho esa pregunta así que la quiero contestar súper recomendable porque dependiendo el niño te puedes quedar corto por ejemplo hay niños que ahí creo que se fue la conexión hay niños ya ahí sí hay niños que les va súper bien con el Baby Let We que esos niños ellos mismos agarran comen todito excelente pero hay niños que te agarran comen dos cositas y luego miren más se distraen jugando y lanzando las cosas por el aire o embarroteándose que comiendo entonces si usted se da cuenta que el niño es así usted aparte tiene que tener la comida preparada y usted irle dando con cucharita sí mientras él está aplicando la técnica del Baby Let We o sea en la mayoría de los casos considero que tienes que emplear las dos juntas y te definas por cuál pero siempre así no solo apliques el Baby Let We siempre tienes que intentar que tu niño se familiarice con los alimentos de alguna para ayudarle listo doctora hay unas otras preguntas que también me gustaría hacerle que nos hicieron por interno para que también puedan ser respondidas si le parece bien bueno la primera es que nos mandaron cómo evitar el sedentarismo y el ambiente obesogénico durante la pandemia consejos perdón no la escuché qué vamos a hacer para evitar esa es la pregunta ajá la pregunta es cómo evitar el sedentarismo y el ambiente obesogénico durante la pandemia qué puedo hacer para evitarlo miren tuve muchos problemas con respecto a eso en mi consulta la gran mayoría de las veces inclusive para serles sincera no solamente es por el hecho de que estuvieron de que tengo niños aislados por ejemplo tuve un caso muy interesante que me dio mucho en la atención de un niño que a mitad de pandemia y hasta hace un mes la mamá es un niño súper sano un niño muy activo yo lo conozco desde ya uno espectacular es un niño para mí este si me empieza a consultar porque el niño vomita y vomita entonces un niño tan sano como él tan activo armónicamente estructural todo muy bien y de repente vomita entonces este me di cuenta que la mamá estaba muy ansiosa con el asunto del COVID entonces yo empecé ya a hablar con la señora y ella me dice doctora es que yo hasta lloro de los nervios yo si salgo me pongo muy nerviosa y si alguien me toca el timbre de la casa porque vienen a dejarnos el súper yo créanme que ya no sé ni cómo lavar todo es más todo lo meto entonces yo ahí me di cuenta y yo conozco a la señora de antes de la pandemia la señora no era así entonces me di cuenta que había un grado de ansiedad entonces le dije ¿cuándo fue la última vez que el niño salió? no ha salido en toda la pandemia es esperable o sea es lógico que el niño no salga o sea si nos ponemos a ver COVID versus no COVID lógico lo lógico es que no salgas ¿sí? entonces le pregunto señora usted ¿cómo es su casa? ¿cómo vive? ¿dónde vive? ¿tiene patio? ¿tiene algo de aire? no tenemos patio tenemos solamente un área de lavandería y realmente no lo dejo ni salir a la puerta porque me da miedo que la vecina tenga COVID entonces le pregunté si compartía porque hoy se está viendo con el otro primito y esto y decía que no así que yo lo abordé como un problema de ansiedad que el niño también lo estaba expresando y pues su forma de expresarlo era con vómitos ¿sí? le dije a la señora mire vamos a hacer esto ¿sí? le dije es verdad el niño no puede no puede estar en contacto pero necesito que usted ya lo lleve a un parque al aire libre le dije me dice ¿pero doctora lo lleva a un parque al aire libre? no le estoy diciendo que se suba a los juegos no le estoy diciendo que nada solamente llévelo en su carro llegue al parque busque al parque más grande de la zona y déjelo déjelo traten de caminar traten de correr busquen el área donde estén más solos vayan a una hora en la cual tal vez sea la primera hora que abre el parque y que todavía no haya gente el niño empezó a hacer esta actividad de ir de correr de brincar con papá y mamá la segunda vez ya llevaron una pelota estuvieron jugando con la pelota y el problema de los vómitos se acabó nunca le di nada para los vómitos en lo absoluto el niño realmente estaba expresando su grado de ansiedad ¿sí? entonces yo lo que les recomiendo es que las actividades que les realicen las hagan pues con los padres decirles ah vamos a poner al niño a bailar prenda la televisión y que baile solo mire es un desastre total si yo les digo vamos a vamos a hacer una actividad ok podemos utilizar la pantalla podemos utilizar qué sé yo la música pero tienen que papá y mamá bailar tienen que pueden hacer aerote ¿cómo se llama? aeróbicos ¿sí? dentro de casa ¿ya? hay otros tipos de juegos de mesa que aunque no nos ayudan a movernos mucho nos ayudan a mejorar la parte de agilidad mental y distraernos un poco y yo sí recomiendo que por lo menos tratar de ir abatando en la zona para distraernos y jugar entre papá mamá y hermanos y si estén hermanos la pelota que la lances un rato mire es bastante ¿ya? no recomiendo del todo estar encerrados así pero sigan con las medidas de precoces con COVID cualquier cantidad claro que sí ¿ya no había casos? por supuesto ¿ha habido niños graves? sí, han habido niños graves entonces estamos dejando pero debemos tratar de alguna manera de irles un poco despacio se cierre con el familiar o sea ¿a que el niño vive solo con la mamá? pues solo con la mamá sale sí eso esa es mi recomendación o sea si hay tenido niños que los vi antes de la pandemia ahorita los estoy viendo y los niños ya están ya están con sobrepeso tal vez no están obesos pero ya están con sobrepeso y es más me dicen doctora es que el aburrimiento nos pasamos pidiendo pizza ¿sí? ¿sí? doctora y bueno una última pregunta sí una última pregunta para no alargar más es en el caso que un niño padezca obesidad ¿cómo se podrían manejar los controles en la dieta si los padres no colaboran? ya mire realmente como les expliqué el éxito está en trabajar en conjunto con los padres ¿sí? ese es el éxito espérame un ratito déjame agregar es que no puedo aquí si me he puesto perdón un ratito un segundo un segundo déjame dejar de compartir el éxito el éxito está en trabajar con los padres si es que los padres nos colaboran yo sí considero que debe existir algún tipo de este de terapia con la parte tanto con el nutricionista con la parte psicológica o sea si es que yo veo que mi papá por más que yo quiera no me está colaborando lo primero que es el nutricionista y trabajar en conjunto con el nutricionista si el nutricionista me dice ¿sabes qué? mira caso perdido el papá entonces yo siempre haría una ayuda con psicología para que psicología trate de darle a entender la importancia que tiene esta colaboración y de alguna manera nos ayuden pero tiene que quiera o no yo no puedo trabajar solo con el niño no puedo yo por más que quiera explicarle sobre explicarle mi hijito sabes que mira vamos a hacer esto y otro pues si el papá no lleva las riendas del asunto va a ser sumamente complicado así que si tenemos que terminar con nutricionista ahí y aparte con un psicólogo pues lo tenemos que hacer y ver por qué el papá no puede pues no a veces también hay que ver que esto de que no podemos hacer la dieta algo algo tenemos y por qué no podemos hacerla ¿sí? entonces hay que investigar eso Listo doctora bueno ahí creo que nos quedaríamos con las preguntas nomás quedaría decirle que muchísimas gracias por la charla estuvo excelente a todos nos encantó la charla y bueno un mensaje para todos no se olviden de llenar el link de asistencia para los que no han terminado de unir y durante estos días estaremos subiendo a nuestro canal de YouTube las charlas que hemos presentado estos días no se olviden de unir no se olviden de unir